¡Linda noche en Corral de Palos! ¡Linda noche en Corral de Palos! La última, el 5 de junio, Mauricio Cabrera, me ganó por nocao técnico el 4 en caseros. La categoría Super Western. Hoy, en una pelea realmente de relativa equivalencia. Yo diría que sin equivalencia. Conocen un histórico que venga el invitado a la fiesta. Aquí el santafesino Mario Pérez. Quiere dar patatas a su consolo. Y rever el rumbo de una carrera que hasta el momento tiene corte y color perredor. Mario Pérez, pantalón rojo. El ring. Mario Pérez es el chino Pérez profesional desde el año 2003. Nació en el departamento de San Javier, la provincia de Santa Fe. En el 1 de mayo de 1977. Tiene 27 años. Cuando me no presentan en superwetker, uno en mediano, otro en superwetker. El profesional perdió a las 4 peneas que hizo. La última, el 16 de enero, en Salsi Púrrez, perdió por puntos en 4. Cómo le va a balosas. Gruyente para ganar esta pelea. Conoce las historias, señoras, señores, combate, cuatro rounds de tres por uno, categoría mediano, y se enfrentan, nacido en San Javier, Santa Fe, Mario Roque Pérez. Mario Roque Pérez, acusado en la báscula, municipal, un peso de sesenta y nueve kilos netos, seis, nueve, de Buenos Aires, entrenan en el polideportivo, corral de palos, Claudio Ariel Avalos. Claudio Anilado, los acusados, peso de setenta kilos, seiscientos, siete, cero, seiscientos, sonados, Luis, Víctor Correa, fiscal, el señor argentino, Matías García, médico de turno, el doctor Néstor Español, curados, los señores, El señor Rubén Acevedo, y el señor Juan Carlos García, combate a cuatro rounds de tres por uno, categoría mediano. Levantamos un gran abrazo a Rubén Acevedo, que salió un gran abrazo. ¡Acuatro vueltas! ¡Acuatro vueltas! ¡Ponso de campana! Como súper favorito, el hombre del pantalón azul, Ariel Avalos. Ante el Medicaid Rojo Pérez, que metió contra el cabeza. ¡Abre, cabeza! ¡Abre, cabeza! Siente paciencia del pantalón rojo. ¡Avalos cuando aparecieron trincados en el profesionalismo cambio de escuadrón! ¡S deception en la carrera! El hombre de las cabezas ahora con el pantalón azul El surgo Y el niño derecho adelante para la chique Correa Con la comisión municipal de Vox de Córdoba ¡Tira ya a Parábalos! Parábalos tiene todo con eso en Antioch Charven Lo clavo bien en el mentón de Pérez No hay apartheid Con el golpe seco Esto es el dibujo de gancho tanto de uno como de otro No hay retero, apertura lineal Queremos quién la consigue para firmar dominio de uno sobre otro Otra vez Parábalos lentamente va preparando la descarga Guardia muy abierta de Pérez Otra vez ¿Qué ha nacido? ¡Andrés! ¡El golpeche llega! Se está subiendo la guardia El adversario Está subiendo la brecha defensiva Que suena con el entreguzca La operación ¡Quinta vez! ¡Eh! lloquizador ¿Qué ha nacido? Se está puesta A Da support De 15 a 1 44 43 42 Juego con el reloj Se va el primer misterio Enf Bed out Otra vez ese gancho Es capaz de repetir en cualquier momento Porque la mano ha sido Reitero La medida, el golpe Para repetir a este relator Para definir el asalto de apertura Estamos en tiempo de descuento Gana otra vez Ábalos en el cruce Con chapa campada Aquí en el propio estadio Príncipe, vamos a la segunda vuelta Y Mario Roque Pérez De 6'9, 69 equipos Rango número 2 Combate en A4 Y azul El hombre de los matices Ahora los en sus cabelleras Ariel Ábalos, favoritos Si algo más que Pérez Que le invitó a la fiesta El hombre de rojo El santafecimo El púpido de Ramírez Quiere sacarle son En claridad Ábalos Estamos en el estadio Carlos Celta Atención que bombó Pérez Una buena derecha Si no encuentro Contra Ábalos Los golpes directos Los golpes rectos Para darle el paso Al gancho zurdo Se va a complicar En lo que pinta muy fácil Ha asimilado bastante De vuelta de Ábalos Mario Roque Pérez Se ha hecho guapo Se ve Aunque no ha podido Si quiere empatar Una pelea de Carlaquita Que hace como profesional Ahorita vamos Chino Si no encuentro Pérez Es más achina Lo que él Va a meter bomba ofensiva Si hay que escapera Lo anula Tiene que apuntar Con su derecha boleada Latió dos veces Y marcó Este 3 Bueno ¿Qué cosa trata de él? Usa mercilita ¿Qué caso resistencia? Algo más que esto Que es Evidente de ring Buena la mano interna De Ábalos Siempre con zurda La repite ahora En su La diferencia La de Alias Pérez Que se mete en el clinch Vuelvo con el reloj Mis amigos 45 44 43 segundos Ahora si mete la diferencia La deformación Ábalos Se mete en el clinch A través Pérez Los tan desbañados Pese a ser tan superior Ábalos Por eso Tarde en acomodarse Tarde en medir Además Encima demasiado Comenzamos un segmento De remate Ha ido a un lado Y dominador El toque Cortito el directo De derecha En el mentón Un golpe de efecto Voló la toalla Esto se acabó Mis amigos K-1 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 K-2 Se torció el tobillo Se torció el tobillo Pérez El toque fue Diferente Se cae Se cae Bueno realmente La cuenta No correspondía ¿Por qué no se cae Por el muro Que se cae Si se cae Si se puede decir Que se tengo Algo Está bien Que se cae Lo correcto Pimientemente El muchacho Se logró El tobillo Y ese fue El motivo Por el que se demorona Y no por el impacto Que se subió De cualquier manera Era con Palo De combate Llanador Por knockout En el segundo round De Buenos Aires Entrenen el polideportivo Torral de Palos Y el segundo round Claudio Ariel Avalos Claudio Avalos Mis amigos Claudio Avalos Una más Gracias por ver el video